Toda historia de éxito tiene sus secretos. Y Daniela Cozán, junto a Ramón Castro, ya están en VPI TV para revelarte las ideas, sueños, experiencias y desafíos de las grandes personalidades del mundo de los negocios de habla hispana. Let's Connect Stories. Es un show que te invita a reflexionar y a tomar nota para motivarte a convertir tus sueños en realidad. Sé nuestro cómplice en esta innovadora mirada al mundo de los negocios todos los lunes a las 10 y 30 de la mañana a través de nuestra señal en vivo y on demand en todas nuestras plataformas Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, YouTube y nuestra aplicación VPI TV. Muy pronto a través de las pantallas de VPI TV. Let's Connect Stories con Ramón Castro y Daniela Cozán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!